Los chicos del barrio parecen cansados de tanto esperar bajo el sol Un amor que no sé si volverá hace tanto tiempo que le vimos pasar Y me gustó su vestido y el color de sus ojos Y siempre, desde entonces, llueve en mi cabeza Los chicos del barrio solo queremos música con sabor Y si tú estuvieras a mi lado, seguro que sabría mejor Nos gustó tu vestido, el color de tus ojos Y siempre, desde entonces, llueve en mi cabeza No te canses de esperar No te canses, no te canses, no No te canses de esperar 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 No te canses de esperar